En el ámbito de la aviación militar, existe un debate que pocos se atreven a abordar. ¿Puede un caza más económico y menos conocido competir con gigantes como el F-22 Raptor, el Shen Du J-20 e incluso el letal Su-57? Pues sí, y aquí es donde entra en juego el JAS-39 Gripen de Saab, la propuesta sueca que está desafiando las normas de la aviación militar. A pesar de ser un contendiente menos publicitado, el Gripen no solo se está abriendo camino en escenarios internacionales, sino que también está planteando serias preguntas sobre el costo-beneficio de los cazas de cuarta y quinta generación. Con un precio significativamente menor y una tecnología que no se queda atrás, este caza podría estar redefiniendo las reglas del juego. Así que, ponte cómodo, que en este video descubriremos si el JAS-39 Gripen está a la altura de sus adversarios, o si realmente está asentando las bases para un cambio revolucionario en la guerra aérea. Desde las frías tierras escandinavas, emerge una historia de ingenio y audacia tecnológica, el nacimiento del JAS-39 Gripen, la creación maestra de Saab. Pero, más que un simple avión de combate, el Gripen, se revela como el Águila Guerrera de Suecia, un fenómeno aéreo que combina versatilidad, poder de fuego y eficiencia en una danza mortal en los cielos. Incluso varios especialistas sostienen que este avión de combate posee el equipo más avanzado en términos de guerra electrónica a nivel mundial. Se analizará esto más adelante, pero primero hagamos un breve repaso de la historia de esta aeronave. La historia del Gripen inicia en las tensiones de la Guerra Fría, una época donde la sombra de una posible invasión acechaba a Suecia. En este contexto, nace la visión de un casa que no solo sea veloz y mortífero, sino también económico y capaz de operar en pistas improvisadas. Así es como la empresa Saab creó el Gripen, una respuesta audaz a un desafío geopolítico. Aunque entre las metas establecidas se encontraba la de disminuir las dimensiones y el peso en comparación con el antiguo Saab 37 Viken, pero incrementando su poder de fuego, era crucial también adherirse a las directrices del concepto JAS, siglas de Jack Attack and Spanning, que se traduce en combate aire-aire, apoyo aéreo y reconocimiento. En resumen, se buscaba crear un avión multifuncional apto para una amplia gama de misiones. El Gripen, conocido en sueco como Grifo, una criatura legendaria parte águila y parte león, alzó vuelo inicialmente el 9 de diciembre de 1988. Sin embargo, sus comienzos no fueron fáciles, enfrentando dificultades significativas con sus sistemas de vuelo debido a una falta de experiencia previa en este campo. Con un vuelo inaugural que casi acaba en tragedia. El Gripen se elevó como el ave fénix de sus cenizas. Tras superar las turbulencias iniciales, este caza se transformó evolucionando constantemente. El JAS-39 Gripen definitivamente redefine lo que significa ser un caza de combate polivalente, aunque en el mundo de la aviación militar se debate si clasificarlo como un avión de cuarta generación o inclusive uno de 4.5. Lo que realmente lo distingue de sus rivales es su impresionante combinación de tamaño, compacto y eficiencia en costos operativos. Imagina esto, el costo por hora de vuelo del Gripen ronda los 5.000 dólares. Bastante impresionante, especialmente si lo comparamos con gigantes como el F-35 o el F-22 Raptor, cuyo costo puede alcanzar los 28.500 dólares por hora. Estamos hablando de un ahorro significativo, casi 6 veces menor. Pero no te dejes engañar por su apariencia. El Gripen, con sus 14 metros de longitud y una envergadura adaptable entre 8.4 y 10.3 metros, podría parecer diminuto al lado del imponente Su-57 ruso. Sin embargo, bajo ese exterior compacto se esconde un titán de los cielos. Más adelante se detallará el sorprendente poder de fuego que esconde este pequeño guerrero aéreo. Hablemos de su rendimiento. El Gripen desgarra los cielos a una velocidad máxima operativa de 2.525 kilómetros por hora o Mach 2.3, manteniendo una velocidad crucero de Mach 1.2. Su alcance en combate se extiende a unos impresionantes 1.260 kilómetros, ideal para misiones dentro de un continente. Pero la verdadera magia reside en su agilidad, gracias a su diseño en forma de delta y a los alerones canard. El Gripen maniobra en el aire con una facilidad que desafía las leyes de la física. Estos alerones no solo mejoran su maniobrabilidad, sino que también requieren un avanzado sistema de control de vuelo por computadora, el Flyby Wire, que maximiza estas características únicas. Pero ahora adentrémonos en el corazón bélico del Gripen, donde su verdadera naturaleza se despliega en toda su magnitud. Este caza destaca por su asombrosa flexibilidad en el combate. Armado hasta los dientes, el Gripen es capaz de portar un arsenal diverso de misiles aire-aere adaptándose a cada misión con una precisión quirúrgica. Su arsenal estándar incluye una letal combinación de bombas GBU-10, GBU-12 y la precisión milimétrica de la GBU-16 Pabway-2, guiada por láser. Pero el verdadero as en la manga del Gripen es su capacidad para el combate más allá del alcance visual. Este caza fue pionero en portar el formidable misil aire-aere Meteor, una bestia capaz de cazar objetivos a casi 130 kilómetros de distancia. No obstante, el Gripen no se limita a armamento sueco. Es un políglota del campo de batalla, capaz de integrar armas de múltiples orígenes como los misiles AIM-9 Sidewander de los Estados Unidos, los Python israelíes y los R-550 Magic franceses. Esta versatilidad le permite adaptarse a cualquier escenario y enemigo. Y para los encuentros cercanos, el Gripen cuenta con el cañón Mauser BK-27 de 27 milímetros, una joya de la ingeniería alemana que ofrece un alcance de 2 kilómetros y una devastadora cadencia de hasta 1.700 disparos por minuto. Sin embargo, una de las cualidades más interesantes en el arsenal del Gripen son sus POTS de guerra electrónica. Estos sistemas, sumados a sus capacidades nativas, posicionan al Gripen en la cúspide de la guerra electrónica, haciéndolo una especialista en misiones para neutralizar defensas aéreas enemigas. En el escenario de la aviación de combate, Europa Occidental enfrentaba un gran desafío. Sus aeronaves parecían resacadas frente a las potencias de Estados Unidos y la Unión Soviética. Para Suecia, la carrera de alcanzar y superar estos estándares se convirtió en una misión crítica, especialmente en el ámbito de los sistemas de detección y radares. Contra todo pronóstico, Suecia logró un avance espectacular, cerrando décadas de brecha tecnológica en un abrir y cerrar de ojos. El resultado de este salto cuántico es el radar PS-05A del Gripen, que puede detectar, localizar, identificar y priorizar objetivos múltiples en tierra, mar y aire, sin importar las inclemencias del clima. Este sistema es tan avanzado que puede guiar hasta cuatro misiles aire-aire simultáneamente hacia cuatro blancos distintos. Como ves, Gripen está diseñado para ser un maestro en todo tipo de misiones y en cualquier escenario imaginable. Pero la innovación no se detiene ahí. Imagina a un Gripen en pleno vuelo, compartiendo información crítica del campo de batalla en tiempo real con otro Gripen que está en tierra reabasteciéndose. Este nivel de comunicación garantiza que el piloto en tierra esté completamente informado sobre la situación táctica y el estado de su escuadrón antes de despegar. Además, los Gripen más avanzados se jactan de una revolucionaria pantalla en la cabina de mando, que brinda al piloto una visión completa y precisa de su posición en relación con elementos externos, tanto en combate como en maniobras de aterrizaje, optimizando el ángulo de aproximación, la distancia a la pista, la altitud y la velocidad del avión. Todo esto en cualquier tipo de clima y sin preparación previa. Pero ahora, permíteme llevarte en un viaje a través de la fascinante historia operacional del JAS-39 Gripen. Una forma inigualable de entender realmente lo que esta aeronave puede hacer fue en los cielos de Libia. Durante la intervención europea en 2011, donde el Gripen demostró su valía, estos cazas suecos no solo patrullaron la zona de exclusión aérea, sino también ejecutaron misiones de reconocimiento, escoltando bombarderos y aviones de reabastecimiento de combustible. Aunque no participaron directamente en ataques a posiciones enemigas, su presencia fue vital. Hasta la fecha, el Gripen no ha enfrentado el fuego de combate directo, manteniendo su desempeño en tales circunstancias como un enigma aún por descubrir. Con Suecia considerando su ingreso a la OTAN, se abre un abanico de posibilidades para ver al Gripen en acción de los diversos puntos calientes del mundo. ¿Podría ser Israel? ¿Irán? ¿Ucrania? Aún es un misterio. Sin embargo, la Fuerza Aérea Sueca ha sido una entusiasta defensora del Gripen, adquiriendo 200 unidades entregadas en tres fases distintas. Las capacidades y ventajas económicas del caza no tardaron en atraer la atención internacional. Naciones como la República Checa, Sudáfrica, Brasil, Hungría y Tailandia se encuentran entre los orgullosos operadores del Gripen. Brasil en particular recibió sus primeros F-39E Gripen en 2021. Desde 2016, la versión más moderna, el Gripen Next Generation, está en el mercado, ofreciendo software abierto y una capacidad de personalización que lo hace sumamente atractivo para países que desean adaptar sus casas a necesidades específicas. Y hay más. ¿Recuerdas que te mencioné la habilidad del Gripen para operar en pistas cortas? Esto también lo hace ideal para operaciones navales. Así que Saab trabaja en una versión embarcada, el llamado Sea Gripen. Incluso Brasil considera usarlo como aeronave principal en sus futuros portaaviones. Todo un logro para un caza que comenzó como una alternativa económica. A pesar de sus desafiantes inicios, el proyecto de Saab se ha convertido en el emblema de la Fuerza Aérea Sueca. Y aunque puede que no alcance la popularidad de los cazas estadounidenses o rusos, el JAS-39 Gripen se sienta con orgullo en la misma mesa que ellos. Esto ha sido todo por ahora. Si te gustó el video, no olvides de darle un me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos a la próxima.